Mi idea es llegar a la cima de ese tanque, así que vamos a ver... ¿Llevaremos? Vamos a ver Muy buenas amigos, hoy vinimos a una fábrica o a una química o algo así Vine con mi amigo Wally Buenas, ¿cómo es la gente? Y bueno, este lugar no lo hubiese encontrado si no hubiese sido por un suscriptor que me mandó un mensaje diciéndome Chabón, tengo un lugar que te va a volar los pelos Y bueno, acá estamos, gracias a vos loco, no me acuerdo quién era Pero ahí está loco, este video es para vos Así que acá estamos, vamos a ver qué encontramos ¿Vale? ¿Empezamos? Bueno, para arrancar encontramos un camión cisterna Que acá Wally me dice que era para guardar los aceites reciclados Aparentemente Y ya lo podemos ver que está acá dado vuelta Siempre esas iniciales en todos los abandonos Y bueno, y acá vamos a ir entrando Le vamos contando que hay un olor terrible, aceite quemado o aceite Y otra de las cosas Es que vinimos en un momento En donde hay como 10, 15 pibitos dando vueltas Así que vamos a ver Con qué nos encontramos Y bueno, no estamos solos Sino que hay como No sé, como 10, 15 pibitos Y ahí hay un par ahí Y ahí tenemos a 3 pibes más Y son todos de 10, 15 años Es una locura que estén acá Se pueden lastimar todos Bueno, voy a empezar adentrando A estos tachos Podemos ver que estamos caminando sobre aceite Hay un olor tremendo Miren lo que es Mirá Es aceite vegetal semi refinado Eran todos los que eran aceite de cocina Vamos a decir Y bueno Está La verdad que está Totalmente Lleno de aceite Horrible de caminar Pero miren lo que es esto Miren lo que son estos tachos Es tremendo Hay muchas chapas sueltas Escuchan muchos ruidos de chapa Miren lo que es Wow, chabón Es una locura este lugar Me imagino lo que hubiese sido esta fábrica En su apogeo Wow, hola Miren lo que es esto Es asqueroso caminar por acá Vamos a ver si Podemos subir por la primera escalerita Esta que encontramos acá Ahí vamos Tienen que tener mucho cuidado No viene solo Vienen acá con mi amigo Wally Que hacía rato Que no hacíamos nada juntos Hace bastante Estábamos desplazados Y bueno Y hoy nos encontramos Para hacer Tremenda exploración Wow, ya Que puente, chabón No, es una locura este lugar Es una locura El chaboncito que se comunicó conmigo No me acuerdo Como era que se llamaba La verdad Que te zarpaste Pasé mil veces por acá Y nunca me había rescatado Que había Una fábrica Está bueno que Podamos Estar en comunidad Con los mismos suscriptores Y que Nos puedan pasar Lugares Direcciones Que ellos por ahí Quieren que vengamos A visitar Si están nuestras posibilidades Acá vamos a estar Miren lo que son Esos tachos Estamos Bastante altos Miren lo que es esto Hay muchísimas chapas sueltas Y la verdad que esto no está en muy buenas condiciones Como que se hunde Como que se hunde Que se hunde todo Mirá, acá encontramos Wow, boludo Un delantal de algún obrero Mirá Terrible, boludo Por primera vez Por primera vez Acompaña Joel Que ya está haciendo una locura El chaval ¿Cómo no va a ser locura acá? Es una locura Estar acá, boludo Me huele a la cabeza Lo que te diste anoche Cuando Vamos a seguir Mi idea Es llegar A la cima De ese tanque Así que vamos a ver ¿Llevaremos? Vamos a ver Tienen que ver Hasta el final del video Por ahí Exactamente Vamos a ver Todo te da la adrenalina Wow, boludo Mirá Perillas Miren lo que es esto Miren lo que es Impresionante Miren lo que es esto Son unos tanques llenos de aceite Que hace un armario acá Tremendo este lugar Podemos ver Que es grandísimo Hay gente ahí arriba Al parecer es un lugar muy concurrido A cada rato Vemos que viene gente nueva Tremendo Miren lo que es esto Estas tomas que le gusta a la gente Es tremendo La verdad que estamos bastante alto Miren esa chapa Como se mueve para todos lados En donde se suelta Te parte la cabeza Por eso Nosotros lo hacemos A esto Porque nos gusta Es nuestra pasión Pero no se lo recomendamos a nadie Que venga A hacer algo como esto Porque la verdad No es nada seguro Hay muchos químicos Y bueno Y miren lo que es este puente De un lado tiene una baranda Y del otro lado No tiene nada Estamos En el abismo puro Y bueno Miren lo que es Wow Tenemos como una oficina No Esto es Es una locura Chabón Miren lo que son Estos tanques Qué Qué buena Qué buena Mirá lo que es esto Boludo No pasa mucho Acá encontramos Como unos ladrillos Que cubrían Todo este tanque No Es tremendo Es tremendo Ahora vamos a ir Ahí Hay una máquina Pero Unos engranajes Pero bárbaros Y no sé si hay un sótano También Ahora vamos a ir Para allá Bueno Tenemos acá Miren lo que es Este lado Vamos a ver Miren lo que es esto El chabón Qué bueno Poder Ingresar a un lugar así Que sea Industrial Me encanta La idea De imaginarme Todos los trabajadores Que estuvieron acá Cómo estaba esto En su plenitud ¿Qué haces ahí arriba Chabón El tipo está parado Ahí Está para sacarle Alta foto Y estamos Re contra alto Y bueno Y podemos subir Un poco más Así que Vamos a ver Con qué nos encontramos Acá arriba Guau Se ve toda la ciudad De acá Guau Miren lo que es Vemos una vista Impecable Y una de mis ideas Es tratar de subir A ese tanque Ahora vamos a ver Cómo podemos hacer Y bueno Miren lo que es Esta escalera Es genial A ver A ver Qué onda con esto Ah, mira Ahí tiene una escalera Todo, eh Qué bugueve Todo acero inoxidable Es tremendo A ver Bow Abote A ver Con Be Adrien Bo Es B Pe C Con A Lo Solo Es O Ol Ot Lo Música Yo sé que a mucha gente le gusta que haga este tipo de toma Porque dice que le da vértigo Y mira donde estoy No se imaginan Es como un engranaje gigante Miren lo que es esto Es tremendo Es tremendo este lugar Miren lo que es Es genial Y bueno subimos acá con esta exploración Pero si hay algo que me indigna La verdad sinceramente Hay una banda de pibitos ahí No son los mismos Son otro grupo Están tirando piedras Están rompiendo Están tirando con de todo Y después la gente se enoja Porque uno no pasa las ubicaciones Para que pase esto Esto es uno de los motivos Por qué no queremos pasar las ubicaciones En los lugares Y bueno Pero esto está Bastante a la vista Así que Wow boludo Parece que encontramos La parte de laboratorios No boludo Bueno podemos ver Que esta es la parte del laboratorio Encontramos Todo tipo de químicos Está todo vandalizado Está todo muy vandalizado este lugar La verdad Están rompiendo todo Están destruyendo todo Como decían la otra vez Miren la receta Miren 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 Hay un olor horrible, le vamos a decirles. Podemos ver que hay todo tipo de químicos, de cosas de aceite. Y bueno, es demasiado. Nos estamos yendo de esta parte, de la parte del laboratorio, porque hay un olor tremendo. Así que, bueno, vamos a ver. Y bueno, creo que ya recorrimos bastante lo que es todo este lugar. Pero lo que nos queda es eso, es lo más picante, es lo más guau. Vamos a ver cómo hacemos para hacer las tomas. Miren lo que es. Es altísima. Vamos a ver qué hay acá. Vamos a hacer una toma de lo que hay acá. Ah, es como un embudo, mirá. Y bueno, le quiero hacer una toma, porque va a estar medio complicado firmarle mientras subo. Pero bueno, le voy a hacer una toma desde ahí. Le voy a hacer una toma desde la mitad. De un poquito más arriba. Y bueno. Y así vamos. ¿Está preparado Wally? Olvídate, como siempre. Bueno, dale. Vamos primero. No sé. No, voy yo, voy yo, vamos. Como quieras, eh. Y bueno, estoy acá en esta especie de descanso. Estoy como más o menos a dos pisos de altura de lo que es una casa normal. Pero miren. Todo lo que me falta subir. Y la verdad que la adrenalina ya se está sintiendo al palo. Miren lo que es. Y esto, que no para de moverse. Increíble. Estoy acá a mitad de camino. Miren lo que es esto. No me quiero ni mover, la verdad. Estoy a mitad de camino. Miren para arriba. Puedo ver toda la fábrica de acá. Pero estoy recontrasto, la verdad. Wow. Y bueno. Acá llegué a la parte más alta de standing. Estoy temblando todo. La verdad. Fue realmente difícil subir. Se siente la adrenalina pura. Yo no sé si ahí mi amigo está subiendo. Pero la verdad que es una altura tremenda. Que tremenda. Estudio. Si. Si. Pues en el puesto. Lo buenísimo. El puesto. Lo buenísimo. Como está acá. Tiempoڑica. La verdad. Yo no soy de asustarme así. No mas. Pero la verdad que esta subida. me causó un poco de cuiki pero miren lo que es valía la pena hacer esto todo por ustedes podemos ver, ahí está el cementerio y bueno es tremendo es tremendo y no sé si se puede subir ahí arriba, ¿qué opinan ustedes? ¿me subo? bueno, me parece que sí allá nos vemos arriba otra vez y bueno, estoy acá en la parte más alta miren lo que es esta vista es tremenda estoy en lo que es la cima del estanque pero miren lo que es esto estoy parado acá es increíble no, está bien la adrenalina la tengo a la chapa y tengo un poquito de miedo la verdad sinceramente soy humano y bueno ahora vamos a ver si podemos bajar hola bueno Wally contame que te pasa chabón estás acá en lo más alto con un cagazo no no, no no quiero ni mirar para abajo la verdad que esto es una locura tengo los brazos recansados es una locura chau y subiste acá estamos oye, oye ¿viste lo que es boludo? la adrenalina y el corazón parece que se puede salir y falta una escalera más todavía yo ya estoy bueno con esta carita así de adrenalina miedo todo mezclado nos vamos a ir despidiendo de este lugar miren con que vista nos vamos a ir es una locura estoy re contento porque la verdad no tenía tanta expectativa de este lugar no creía que me iba a encontrar con este tanque y con semejante fábrica la verdad miren lo que es todo eso es la fábrica y es increíble es espectacular la vista es espectacular y bueno como le mostré recién desde acá se ve todo el cementerio también una vista es tremenda es tremenda bueno así que hasta acá llegó el video de hoy si te gusta no sé qué más así que bueno nos estamos viendo hasta otro video chau chau nos vemos a veces chau chau